Hoy brillas en el Lunapark Las luces están esperando por vos No podes bajar, no pueden parar Ese fuego en vos que nos incendia hoy Que nos incendia hoy Como olvidarme de vos y un camello Y a olvidar como un diamante Peixada, amar, brillar en la eternidad Lenguas de antes, les susurran sucesos por venir Es mi manera de vivir